Por eso, los clubes, como antes mencioné, nos acercamos al municipio para ver qué podíamos ayudarnos, en qué podíamos colaborar. Bueno, surgió el proyecto de poder proveer equipamiento al nuevo pabellón de gastroenterología, digamos, poder equipar. Entonces, en función de esa aceptación, los clubes, aparte de poder conseguir fondos de la fundación, decidimos hacer una movida mucho más amplia, que es involucrar a todas las fuerzas vivas y a todas las empresas del partido de la barriga, e inclusive también a las personas en forma individual o comercial. Digamos, vamos a tener distintos canales de poder captar los fondos para la idea de poder equipar a nuevos sectores de gastroenterología y equipamiento a través de esos mecánicos, ya sea a través de la fundación, de las grandes empresas y de los aportes individuales. Un orgullo de que una institución tan prestigiosa como Rotary haya tenido aún este, nos haya acercado esta iniciativa y empezamos a trabajar ya hace unos cuantos meses, ¿no? También hace bastante que se acercaron por esta posibilidad de ofrecer equipamiento con el hospital o cualquier cosa que sea necesaria. Realmente surgió una idea en conjunto para trabajar sobre el equipamiento del nuevo pabellón, un nuevo edificio sobre la avenida Sarmiento, que sigue avanzando esta obra tan necesaria para el hospital Intorcura. Esta primera etapa, a esta hora tan necesaria, la segunda etapa va a ser iniciada de inmediato el año que viene, para poder terminar ese nuevo edificio y poder brindar mayor atención y ampliar la capacidad de camas que tiene nuestro hospital. Así que ya parte del equipamiento ya ha sido incorporado por el municipio, las camas que hemos incorporado no hace muchos días y bueno, tenemos un montón de otras cosas para incorporar. El pabellón nos va a proveer de un bien muy finito que tenemos, que es de camas y a su vez vamos a lograr armar un quirófano de gastroenterología. Un quirófano de gastroenterología, que en realidad es algo hipernecesario. Ese quirófano hay que proveerlo de instrumental, en definitiva las torres de Lapa y todo lo que es la maquinaria para realizar las endoscopías, las endoscopías y la rectosimodioscopía. Por lo tanto eso es algo caro, es algo que hay que encarar. También necesitamos equipar lo que es el quirófano, las lámparas, las camisas, el arco en C que nosotros llamamos, que es la radioscopía en el momento del quirófano. Y bueno, surgió la idea de que el Rotary colabore con eso y hemos llegado a un buen puerto. Esperemos que sigamos creciendo y que pronto el pabellón esté funcionando al 100% como todos queremos.